¿Cómo es? No vi, no estoy enfermo. ¿Enfermo de qué? No sabemos. Ahí esa fiesta me tiene la cabeza. Pero todo está quedando muy bien, ¿eh? Miriam está compañerito de baile. ¿Qué? Sí, es francés. ¿De Francia? Sí. ¿Y cómo se llama? Jean-Louis. Es el compañerito de Miriam. Y es el hijo del nuevo agregado cultural de la embajada francesa. ¿Ah, sí? Sí, novio con los ojos azules. ¿Y qué no? ¿Y qué? Es Jean-Louis, hablando de novio. Se me olvidó decirle cuándo tenía que venir. ¿Él es tu novio? Sí. Él te pidió por el chat. ¿Qué te pasa? Se está aprovechando de ti. Busca mi celular que está en el baño. Vamos a llamar a los papás de Jean-Louis. Y no quiero excusas. ¿Quién es ella, Luis? No ha venido a probarse nada. ¿Qué? Miriam, ¿qué es lo que pasa, eh? Vamos a jugar el juego de las confesiones. Vamos a llamarlo. Coge tu celular. Lo voy a llamar. Lo voy a buscar. Pero que no quiero verlo. Ya lo he tirado. ¿Cuál es el francés? Esa es. Porque si me dejo conoce al nuevo agregado cultural de la embajada francesa. ¿Qué pasó? Jennifer. Nadie más sabe eso. Prométeme que no se lo digas a nadie. De verdad. Gracias. Gracias.